Llamá a tu patrón Rompiendo el McDonald como debe ser Porque es una empresa capitalista ¿Qué pasa patrón? ¿Qué son, de rojo ustedes? No, no le vengo nada ¿Cómo? Mete el carro, mete el carro Venga 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 Quiero dormir Pero eso es Pokémon Menos mal que vino el Pokémon Le salió a la noche, chicos Estaba buscando Pokémon Estaba jugando el Pokémon Go Me está cachando, me está cachando Dos de las personas que estaban jugando Son funcionarios públicos Son funcionarios de la intendencia Me van a enfermar, me van a enfermar ¡Suscríbete al canal!